Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo, a través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias educativas que promueven mediante la exploración, la práctica, la interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal. Estamos en Variedad TV en los deportes, salud deportiva, el doctor Ascanio Abreu con nosotros. Doctor, cuando un deportista, usted que también es deportista, esté en sintonía con nosotros, tiene que ir donde un especialista como usted. Bueno, naturalmente, ya cuando los síntomas realmente lo ameritan, si usted está sufriendo ya de ardor, acidez, dolor en el estómago, náusea, ya síntomas ya de este tipo, problemas a nivel de la garganta, que no es que no sean del otorrino, naturalmente. O sea, hay muchos problemas de garganta que son ya del especialista de la garganta. Pero esto que estábamos hablando ahorita del reflujo, sí puede dar problemas de tos, esas tosecitas secas, como dije, esas ronqueras, esas molestias, muchas veces son debido a este tipo de problemas. Y siempre que haya tipos de síntomas así, que ya el paciente note que están produciéndole alteración en su vida diaria y en su desempeñamiento, desenvolvimiento diario, pues debe acudir al médico especialista, naturalmente. Y debe ser evaluado. Ya para eso están las endoscopías, las radiografías, etcétera. Que ya para tratar de tener un diagnóstico ya más preciso de lo que está sucediendo, claro. Bueno, esa era mi próxima pregunta, porque usted me lo va a ampliar ahora. ¿Cuándo y por qué hay que hacerse los estudios endoscópicos? Sí, la endoscopía no es más que la introducir, consiste en introducir un aparato que es como una especie de manguerita, vamos a decirlo así, flexible, que tiene una especie de lentes y de camarita en la punta, hoy en día ya son unos chips de computadoras y eso. Y esto viene conectado a un monitor de televisión y a una computadora y a un printer. Entonces es un sistema de video realmente, donde usted está introduciendo una camarita hacia la vía digestiva y va mirando en una televisión todo lo que va sucediendo. Y usted puede revisar prácticamente desde la garganta hasta más allá del estómago. O sea, usted ve el esófago, el estómago y parte del intestino delgado, del duodeno que se llama. Esa es la endoscopía alta. Hay una endoscopía baja que es lo que se llama colonoscopía o videocolonoscopía, que es lo mismo, el mismo sistema y todo, pero que se introduce el aparato por el recto, por el ano en vez de por la boca. Entonces esto es, yo diría, lo máximo. Ya el gol estándar, como llaman, para uno poder evaluar realmente qué está pasando en la vía digestiva. Porque tú estás introduciendo una cámara y estás mirando directamente lo que va a pasar. Ya ahí no hay tutía, como dicen. Lo que sea que usted tenga, si es una gastritis, si es una úlcera, si hay cualquier otra cosa más grave, alguna tumoración, cualquier otra cosa, una hernia o lo que sea, pues usted puede visualizarlo. Puede tomarle fotos, porque los aparatos, eso está conectado a un sistema de printer y de video que usted puede tirar fotografías y tener una evidencia, aparte de lo que usted está viendo en el momento. Puede filmarlo también en una especie de CD, o sea, que puede tener un video y usted va a ver la película después si usted desea. O sea, que usted puede hacer, además de diagnóstico, puede tomar biopsias. Siempre que usted vea algo que llame la atención, que se salga de lo normal, usted debe tomarle una muestra. Eso es lo que se llama una biopsia. Hoy en día, en el estómago sobre todo, se toma biopsia de rutina prácticamente para el helicobacter pylori, que es la famosa bacteria que se aloja en el estómago, que es una de las causas de gastritis, las principales causas de gastritis hoy en día. Entonces, siempre se toma una muestra y se manda a analizar al patólogo para ver si tiene o no tiene el helicobacter. Y cualquier otra cosa que uno vea, un pólipo, ya una lesión, una úlcera que pueda lucir media rara, maligna, que pueda ver algo que se salga de lo normal, pues usted le toma biopsia con unas pinzas especiales que hay, que se meten a través del endoscopio, usted toma una muestra y eso se mete en un frasquito con solución de formol y se manda al patólogo a analizar. Entonces, el patólogo le reporta a usted ya si hay helicobacter o no, si hay gastritis, qué tipo de gastritis, severidad, etcétera, si hay malignidad o no hay malignidad, si hay un pólipo, el pólipo es una especie de verruguita, vamos a decirle así, una pequeña masa, masita que se forma en la pared del estómago o del intestino, que va creciendo, a veces puede ir creciendo y que puede, la mayoría de las veces cuando son pequeños así, son benignos, pero puede con el tiempo, si uno los deja, algunos de ellos pueden convertirse en malignos. Entonces, ya esto sí es importante y la endoscopía, ese es el gran valor de la endoscopía, es eso, que usted puede detectar a tiempo lesiones que se pueden resolver y no ya cuando es muy tarde, ya hay una tumoración que está ocupando espacio, que ya está dando metástasis, sino hacia otro órgano, sobre todo en el intestino se ve mucho esto con el asunto de los pólipos y en el mismo estómago, la detección de cáncer temprano realmente hoy en día es muy importante, ya hay aparatos endoscopios especiales con unos filtros especiales y hay colorantes y una serie de cosas que te permiten tomar las biopsias del sitio exacto donde tú ves más o menos que hay algo, o sea, eso es como si fuera un papanicolado, estomacal, exactamente, donde usted puede revisar la pared del estómago y tomar muestra y mandarlo a analizar. Entonces, si viene ya un reporte que tenga algo importante o algo que se salga de lo normal o algo, entonces ya usted puede proceder en consecuencia si hay que tomar alguna acción terapéutica, porque también la endoscopía te permite hacer terapéutica. Si usted tiene una úlcera sangrante, usted puede cauterizar esa úlcera a través de la endoscopía, usted puede inyectar la úlcera también y cauterizarla con sustancias que se inyectan o quemarlas con una especie de cauterio, de electrocauterio que hay, con calor, hay rayos láser también, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, aplicar terapia a través de la endoscopía que pueden ser curativas si se agarran en un momento adecuado. Una úlcera sangrante, antes, muchos años atrás, el paciente que tenía una úlcera sangrante era casi sinónimo de una cirugía y eran cirugías muy cruentas, muy invasivas, donde se llevaba casi medio estómago, más de medio estómago, ya había que cortarle los nervios, los vagos y eso, los nervios que van al estómago, que son los que se agregan el ácido, o sea, toda una serie de cosas que eran lo que se hacía antes casi de rutina, esto cada día ha ido, cada día menos y menos y menos, ya hoy en día es muy difícil que un paciente se someta a una cirugía por una úlcera, incluso por un sangramiento, salvo que sean sangramientos ya demasiado agresivos y que no celan a ningún tratamiento, como puede suceder, pues ya claro, caería en el campo quirúrgico, pero ya esto cada día es menor y ya cada vez nosotros podemos resolver más este tipo de problemas a través de las endoscopías, es la gran importancia y en el colon ni hablar, esto hoy en día prácticamente no debería hoy en día morirse una persona de un cáncer de colon, cada día debe ser menos, si usted se hace su chequeo, su colonoscopía, como manda hoy en día el librito y como se dice que hoy en día por lo menos a los 50 años todo el mundo debe hacerse una colonoscopía. ¿Cara qué tiempo doctor? ¿Anual o...? No, no, a los 50 años toda la población debe hacerse una colonoscopía, es lo que mandan los guidelines americanos, la Asociación Americana de Cáncer y eso, incluso eso ha ido cada vez descendiendo menos, en menor edad y si hay antecedentes familiares de cáncer en la familia, a los 40 como mucho y algunos dicen ya 35 o menos, debe hacerse un estudio de este tipo. ¿Gastropersonal doctor? ¿Tiene que hacérselo ya entonces? Bueno, casi ya, casi ya. Yo no sé por dónde andan los muchachos, pero... Casi ya, casi ya doctor, casi ya. Pero eso es muy importante, muy importante. La gastroscopía, a la colonoscopía lo que se estila, se estilaba hasta más o menos cada cinco años, cinco o seis años, si no hay nada, depende de lo que tú encuentres, o sea una colon... y depende de la edad del paciente y una serie de cosas. Entonces, ya hoy en día, incluso en Estados Unidos, depende de la edad del paciente y eso te tiran para ocho y diez años, básicamente. Si tú eres un paciente relativamente joven, 50, 50 y pico bajito, y tiene una colonoscopía totalmente normal, ya hoy en día te la ponen a diez años, prácticamente. Pero lo que se estila así, más o menos, cinco, seis, ocho años, depende de lo que tú encuentres. Incluso si encuentras un pólipo, tú lo cortas, lo mandas a analizar, lo extraes y depende de los resultados de la biopsia, naturalmente. Si la biopsia da totalmente negativa, pues bueno, al año, a los dos años, a los tres años, a los seis meses, tú tienes que hacer una continuidad, dar un seguimiento a esa patología. O sea, pero eso te permite eso. Y esas cosas, es muy importante, porque los cánceres de colon, por ejemplo, vienen de los pólipos. Entonces, si tú agarras un pólipo a tiempo y lo estirpas, y lo puedes hacer terapéutica, y si da medio maligno o algo, y es un poco grande el pólipo, pues tú puedes mandar al paciente a operar, a cirugía, y te da tiempo, porque ese paciente no está todavía, todavía no tiene metástasis, y no se ha extendido ese cáncer a ningún lado, es algo que está localizado, y tú puedes prácticamente resolver el problema, cortando el pedazo de intestino, y te da chance para empatar. El problema es cuando ya eso se ha extendido, ya es muy grande el cáncer, ya tú lo descubres, porque el paciente ya está sangrando mucho, tiene estreñimiento, tiene dolor, distensión, hay pérdida de peso, hay anemia. Entonces, ya son signos de alarma. Y cuando tú vienes y haces la endocopía, ya te encuentras un cáncer grande ya, y por lo general que se ha extendido al hígado, a otros órganos, entonces ya la cosa es seria, y es difícil ya, entonces resolver totalmente el problema. Doctor, ya un deportista, se hizo la colonoscopía y la endoscopía, ¿puede ese mismo día regresar a su trabajo, o tiene que mantener el reposo hasta el día siguiente? No, las endoscopías son ambulatorias, totalmente ambulatorias. La endoscopía estomacal, la alta, la gastroscopía, ¿cómo se llama? Es un estudio bastante sencillo, bastante sencillo. Ya hoy en día, además, si se hace como debe ser, bajo sedación, como debe usarse, hay diferentes tipos de sedaciones y eso, pero si se hace como es, porque muchas veces tú oyes en la calle las personas que se quejan, eso es muy malo, eso molesta muchísimo, eso es malísimo, yo no me hago eso, que a fulano le dolió, que no le dolió. Eso, no sé, lamentablemente, probablemente si eso pasa es porque no se está haciendo una buena práctica de cómo se hace el procedimiento. Si se hace como debe ser el procedimiento, el paciente no debe tener ningún tipo de molestia realmente. La gastroscopía es un estudio sencillo de 5 o 10 minutos, el paciente se recupera, tú le pides que no ingiera nada por una hora, dos horas, hora y media, depende, y después que tome líquido al paso y eso, hasta que se recupere bien de la sedación. La colonoscopía es un poquito más fuerte, vamos a decirlo así, dura un poco más el procedimiento, unos 15 minutos aproximadamente, 20 minutos, y el paciente a veces queda con un poco de aire, eso es normal del estudio, porque hay que insuflar aire para tú poder mover el aparato, y a veces quedan unos más que otros con un poco de aire y puede ser un poco incómodo, lo único que tú le pides al paciente que no ingiera igualmente alimento por dos o tres horas, y que se esté tranquilo hasta que le vaya pasando completamente el sedante. Ya hoy en día estos sedantes que se usan en modernos ahora, el Propofol y eso, que si tú trabajas con el anestesiólogo, el paciente se recupera en 10 minutos, 15 minutos, y se va para su casa normal, se queda uno un poquito asueñado por un rato, pero es algo pasajero, yo te diría que una endoscopía que se haga por la mañana, al mediodía, ya en la tarde ese paciente puede hacer su vida totalmente normal. Ok, ya lo saben todos los deportistas, hay que cuidar también todas estas partes. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Salud Deportiva, volvemos.